hola hola y bienvenidos a mi canal son Yambi y hoy les traigo un video de mi viaje al supermercado aquí en loja de ecuador yo creo que voy a visitar dos o tres mercados y si te gusta este video por favor dame un like y suscríbete y también pon los comentarios abajo adiós besitos bueno aquí yo tengo mi canasta es muy grande y casi casi cada persona aquí en loja de ecuador tiene una canasta así o un poquito más grande pues sí vamos aquí es muy seguro hay varias puertas estamos de camino al mercado número uno está allá en la esquina pero mira al fondo hay montaña y puede ver la belleza de la tierra aquí en ecuador me encanta la tierra la naturaleza la flora la fauna y todo aquí pero sí vamos aquí estamos en la entrada del super bueno del mercado no es un supermercado pero sí aquí hay varias varias frutas vegetales carne y todo todo este es un mercado dentro dentro no está afuera prefiero el mercado que está afuera pero este cuando hay lluvia yo vengo a este y si puedes ver una variedad de fruta vegetales carne y gente yuca guineo aquí hay gente afuera no sé qué ellos estaban haciendo el río que pasa a la mitad de loja cual estamos en el mercado que queda afuera y aquí se venden todos los zapatos ropa papel higiénico patas de dientes cualquier cosa que necesita ven aquí ven aquí se venden todo y sí es muy muy es un poquito más barato aquí que en el otro mercado que fuimos si estoy caminando caminando hay mucha gente mucha comida pero algo que es un poco triste cuando hay lluvia no si no tiene una paraguas o algo es es algo serio es algo es algo que no quieren pero ojalá que disfrute este paseo del mercado conmigo aquí hay un perro me encantan los perros y 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 adiós